Y dice, un, dos, un, dos, tres, dos De las entrañas mismas de la selva de concreto Son chocitos violentos Que evita el exceso ¡Ya reventó! ¡Saca! Tuve un salte de onda en días pasados Me ha saltado una banda de reventados Saca con los oscuros Gritando chos, sácanos de afuros ¡Sácalo chos! Sácalo un cigarro Que tenga barro Sácate un cerillo ¡Que tenga brillo! ¡Ey! 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 ¡Saca! 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 ¡Para mí! ¡Sí, sí! ¡Saca! 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 ¡Para mí! ¡Saca! Yo saqué las uñas Estaba en hizo Tres me abarataron ¡Y voy pa'l piso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca, sacatito! ¡Va'l con el chito! ¡Saca, saca muelas! ¡Y usted va a pelas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácate a la goma! ¡Para borrarte! ¡Sácate los ojos! ¡Para mirarte! ¡Ay! 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 Saga, saga, saga para mí Cuando me saquearon por Siena se peló la banda Me sacatearon, me apañó la tira Me sojacaron y con sus torturas me interrogaron Saga, me decían Saga, no tenía Saga, no es que darme Saga, no la guardes Saga, saga... Saga, 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 saga... 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 Seca 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 Gracias por ver el video.